¿Tú sabes cómo dejas a un baboso con la duda? ¿Cómo? ¿Cuántas patas tiene un perro? No sé, mi perro no tiene amigos Si estudiar da frutos Entonces Que estudien los árboles Antes de hablar Quiero decir unas palabras bien dichas Y si hablo lento Lo que pasa es que está lento el internet En serio Alberto Como pases te arranco la cabeza ¿Qué me vas a arrancar tu payaso? ¿Qué tal tu padre? Que andaba un poco fastidiado de la espalda Bueno pues fastidiado Pero ya sabes Tiene una edad y claro Bueno macho Pues lo siento Es que la edad no perdona Y... Porque la valla está cerrada Que si llegas te revienta Te comía la yucular ¿Pero qué dices hombre? Si te arranco los ojos y... Oye tienes que decirme Cómo haces el bizcocho ese Para que te suba también Es que te queda genial El truco es echar mantequilla en la base Y así no se pega Y luego cuando te veas solo Es que te vas a enterar Te reviento Te vas a comer el bizcocho entero Payaso En las noches Duerme con el condón puesto Así no embarazarás A la mujer de tus sueños Nunca más debe faltar oxígeno Y nunca más debe faltar cama sushi Por eso en nuestro gobierno Vamos a duplicar las camas sushi El señor Forsyth Sí Y creo que he sido el único El único de los Que hemos existido Que hemos sido claros He sido claros En lo que voy a hacer Primero en la pandemia Traer la pandemia lo más rápido Cueste lo que cueste Bueno este es uno de los barrios Aquí en Colonia Dora Que ha sufrido la fuerza Y la inclemencia del agua Hasta hace algunos días atrás Estas calles a esta hora Cuando ya empieza a caer la tarde Este barrio tenía Su movimiento habitual Volvían los chicos de la escuela La gente salía a hacer sus compras O regresaba allá Para comenzar sus tareas diarias En cada una de estas casas Que hoy solamente han quedado Con las defuencias en sus puertas Porque están totalmente deshabitadas Pero tenemos aquí A este señor que Ha decidido quedarse En su casa Por miedo seguramente A los saqueos y a los robos No señor que tal Como le va Muy buenas tardes Bueno sabemos la difícil situación Que ha pasado La gente de Colonia Dora Usted ha decidido quedarse En su casa Una razón bien grande Para venir a esa velocidad Pero tiene que ser Una razón grandísima Para que no le logre Un comparendum Qué más razón grande Mi mujer hace un mes Se me voló Con un policía de tránsito ¿Y eso qué tiene que ver Con la infracción Que está cometiendo? Pues cuando lo vi Por el espejo Dije Eso debe ser el policía Que me la viene a devolver ¿Qué dijo Sócrates Cuando cayó al río? Solo sé Que no sé Nadar ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Yo hubiera querido celebrar Mi cumpleaños en marzo Pero no se va a poder ¿Por qué? Porque nací en septiembre Voy a escribir Algo profundo Por ejemplo Subsuelo Adelante Buenas tardes Buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar? ¿Vengo a hacer un retiro? Claro que sí Su tarjeta Y su identificación ¡Estás un asalto! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! Todo el dinero en la bolsa ¡Puérdame! ¡Rápido! Permítame, permítame Por favor, no se altere señor No se altere ¡Rápido! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¿Eso? No lo voy a hacer ¿Qué? No, 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 no Todo el dinero Me lo tiene que poner ahí Es que esta es una comisión ¿Comisión? ¿Qué comisión? Comisión por robo Se la descuentan directamente No, 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 señorita Eso es una pendejada Yo no tengo por qué pagar por eso Es absurdo ¿Cómo voy a pagar yo por robar? Este y este ¿Pero por qué le quita más? Ah, es que esta es la comisión Por apertura Y el primer cargo A partir de este momento Todos sus robos están asegurados ¿Ok, ya? Sí, nada más Esto, esto ¿Qué fue eso? Ah, es que se me olvidaba La comisión por retiro en Ventanilla Pues no le pierde Es que no soy yo, señor Es el ¡Oye, me dijeron que tú eres cantante! ¡Cántate algo! ¡Oye, acá estás bien! ¡Cállate la pata, chuche, tu madre! ¡Ey! ¡Muave, suave! ¡Dele, dele! ¡Muave, va, va! ¡Dele! ¡Agué, que salió! ¡Dele, dele! ¡Dele! ¡Dele! ¡Dejala por ahí, por ahí! ¡Oye, tito! Para comprar cositas para más tarde Para comer Azao, ¿no? Ven acá ¿Y ahora tú qué haces? Me estoy preparando Porque voy a saltar un banco No, no, no Lo dices en broma, ¿verdad? No, no, no En serio Ya estoy harto Y voy a ir a saltar un banco No, mira Si es por dinero Aunque sea Es algo O sea, sí me sirve Pero de todos modos Voy a saltar el banco ¿Sí? Sí Ya Y yo ¿Qué es mi dinero, güey? Estoy en ese Chim4 2 3 1 2 2 2 3 4 3